El arte culinario es un encanto para los paladares y todos los gustos, pero la cocina tradicional michoacana ha sido por años un emblema de la entidad por la mezcla de ingredientes naturales en conjunto con el sazón único de las cocineras locales. Muchas regiones destacan en Michoacán por ello, al igual que las mujeres que se dedican a esta actividad, como Doña Gilberta, que desde 2012 ha regalado sabores exquisitos en sus platillos. Yo tengo desde el 2014 trabajando ya como cocinera tradicional y antes de eso, pues en el hogar, pues igual hemos estado haciendo la comida tradicional. Como la mayoría de las cocineras tradicionales de Michoacán, Doña Gilberta aprendió a amar la gastronomía michoacana gracias a su madre, quien también deleitaba a los paladares con este manjar. Mi mamá, mis abuelitas, que son los que aprende uno viendo cómo guisa, qué le ponen y todo, entonces a través de eso va uno creciendo con este aprendizaje de las enseñanzas. Ahora que ella también domina la técnica ancestral, sus hijas de igual manera se han mostrado interesadas en mantener el legado culinario y han aprendido a preparar los platillos de su región en la Comunidad de Crescencio Morales del municipio de Zitácuaro. Integrado a mis hijas para que también aprendan y pues también, de hecho, luego me acompañan pues también a trabajar en esto de la gastronomía. Esta vez no pudieron ir, pero sí, pues ahora sí que las entero para que pues también aprendan y ofrezcan lo que sabemos. Tras la suspensión de eventos masivos por la contingencia sanitaria del COVID-19, doña Gilberta espera que poco a poco se regrese a eventos en el estado donde el sazón de las cocineras sea el protagonista y siga acaparando el gusto de los ciudadanos que buscan siempre estos deliciosos platillos. Ya que es una comida tradicional que nosotros realizamos y que casi la mayor parte de lo que traemos es lo que nosotros producimos en nuestras comunidades. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.